y estoy caminando venimos mira chiqui más como viene llegando mi súper amigo ok chicos ahora sí aquí viene lo bueno esto quiero ver yo corina no le voy a decir nada la molindera aquí el chorro ah pues tiene que estar ahí adentro y este un lado pues no tiene ahí hasta el otro están vacíos es que es para lavar para eso no va a ocupar agua para eso no va a ocupar agua no le diga Corina no le diga Corina no le diga Corina aquí como venimos no yo voy a hacer el último saborcito a masa ahí ustedes saben bien como lo van a hacer si van a echarle agua no van a echarle agua y es cosa de ustedes yo voy el primero a terminar de matar no, Sugar fue el que puso ahí atrás no, 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 no ¿quién es el último? a Abbie a Abbie a Abbie y lo vimos en cámara a Abbie a Abbie aah o sea que no era la Gladys más que nosotros metiendo a la pobre Gladys no, yo no le decía no aah es así es que si le preguntamos a Frankie obviamente que Frankie iba a decir que no no, le dije que no y no y no le dije aah contame déjame a Abbie va pues Abbie no, en serio para la próxima una parra no le dije no le dije aah ahí ven el agua ahí ven el agua ven bueno y el chale que es lo que va a cocer en agua no, agua para lavar es que le trae agua a la cosa pues yo no sé qué bebas los elotes cocidos con ah, es cierto hoy sí ah, primero no tienen que lavar va porque está sucio es cierto ¿desde cuándo no mueren Corinna? ¿desde agua en la mañana? dos años desde la mañana ay, gracias, 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 gracias ¿es qué? la agua espere chale no se la voy a abrir para que tome agua él te la va a tomar no, es que no la iba a abrir todavía es que chale viene no, broma sí, dele pero viene de adentro y no pudo tomar agua en el oasis le pesan tanto los volados qué vergüenza más que si un chaval lo está viendo, mire qué dirá la Corinna cale,ba, abajo vas a tomar agua qué hombrecito qué hombre, va hay nada para darle a tomar agua ya él vino a quitar agua ¿crees que no? ahí no es que hay nada va caminar a la más rápida yo no quería manejarla ay, que no bebé la chela le duele el pie decía no, nada que ver hoy sí, Corinna ¿cómo lo haces? aah es toda una experta que raro se mira eso y eso para que es papi? que está haciendo? eso para eso, para moler que chido se ve si ahí meten los dedos corina se los agarran la máquina que tiene gordo? yo lo veo en las últimas es que hay que pedir muy rápido camina a mi me cansa, miren eso lo viste? tiene un ingrediente especial ah ya sé que esta diferente a todos los ingredientes queso le echaron es secreto es el ingrediente secreto es perfecto si perfecto yo le estoy diciendo como está pregúntale a él yo le estoy diciendo como está pregúntale a él gordo si allá compra los tamales allá los compra y compra los tamales yo no no le gusta a menos que queden dulces yo tampoco soy fanática de los tamales yo no le gusta 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 si están salados fritos sí son ricos fritos son muy diferentes pero bien hoy vamos a esperar que todo dale pues no hay paquilo fritos para que lo queremos para que lo queremos para la riva a la riva la riva tal vez lo que vamos a hacer esperen échele por este lugar ya le va a salir está bien bien ahora vienen con todo ahí estamos esperando sí uno por uno ¡Vamos! 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 ¿Kilo, ya habías sacado el de los molinos? ¿Kilo? Sí, antes, porque yo estaba pequeño. Se lavó las manos. Se lavó las manos. Se lavó las manos. Se lavó las manos. No, creo. ¡Vuela! Le cuento que antes estaba chiquita. Yo sí me daba miedo meterle la mano al molino. Porque me daba miedo con la rama. Pero si le dan una pasada o dos pasadas a esto? Sí. No, 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 no. ¿Y después qué sigue? Para hacer una buena tamalera, ¿qué hay que hacer? Esto hablo los salvadoreños, lo van a entender. No me simpatizas. ¿Cómo? ¿Cómo? Para hacer una buena tamalera, ¿qué hay que hacer? Saber cocinar. Tiktok, hija. Calma, tiktok. Pero yo le dije que vos no los salvadoreños iban a entender. Ah, sure. No, no, no. No, no, no. Dele, 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 dele. Sí, mire. Estaba saliendo bien bonito. Va a quedar rico, ya vio. Ah, tío. Va a quedar delicioso esto, ya vio. Tiro, ¿qué van a hacer ustedes? Ah, una rigua exquisita, papá. No, pero no. Van a ver de frijoles, de margarita y de quesita. Ah, pero yo, por lo que sea, la rigua está muy aguada esa masa. Te digo yo que yo soy bastante de eso. Ah, sí, gordo de elota, mucho. Ya, yo no le voy a echar agua. Es que es el jugo que defiende el maíz. Ah. La mascarilla masa son el elote. Ah, es que sigue. Es como para cor, para cor. Ajá. ¿Quién sigue ahorita? Sí. Bien. Sí, guapuera. Bien. Manos lavaditas. Manos lavaditas, muy bien. ¿Qué es esa corina? Esa corina ya es moridera de experiencia. Ajá, ajá. Como es el guacal de chéleba. Ay, Dios de chéle no hace nada. Ay, Dios de chéle no hace nada. Ay, Dios de chéle no hace nada. Tenía miedo, Henry. Henry mete la mano aquí. No, dale vos, me tengo miedo. Ah, miedo. Qué horrible. Sí. Ponelo a él también. Ponelo a él también que le mete la mano. No, a lavado. Ajá, bueno. Y qué espera pues? Henry. El guacal? Sí. Ya, Henry. El guacal está esperando. Ah. Dale, Henry. Henry. Henry, vos, Frankie. No vas a estar preguntando. Ah, la melisa te está diciendo. Ah, la melisa te está diciendo. Ah, bien, la melisa te está diciendo. Hey. Venga, que ella nos va a tocar a nosotros. Es que? Ah, eso. La tienda. No, no, usted no va a decir nada. No. No va a decir nada. No, no va a decir nada. Vela. Venga, yo ya. No, no, nada. No, qué es lo que hace. Ay, sí. No, no, no. No. No va a decir nada. Se lo cortó. Sí, peligroso. Vuela. A nosotros que no vemos eso. ¿Y a ninguno le van a echar agua? Por ahí la mina te echaré, veis. No le van a echar agua. Cuando se huele, se van a echar agua. Cuando se huele, se van a echar agua. Diga, me di cuenta. Dice el gordo que es secreto. El gordo se le invierte. O sea que si saben mal, me hace el culpo el gordo. La mierda va dirigiendo. Es lo que le dije. A ella la miraba así y le dejamos esto. Yo voy a hacer lo que no. Pero no me lleve el pein, porque el pein es secreto. Ajá, sí, está bien. Mira todo. Vamos al tubo, le damos un poquito. Ya el tubo le damos un poquito. ¿Y qué vas a hacer vos? ¿Ator vas a hacer? No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Y ya estuvo pues? No, 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 no. Estos bichos moliéndola y el otro loco les toca hacer y moliéndola. ¿Y quién no iba a tener molina a moler? ¿El diablo? ¿El diablo? Ah, el diablo. Es cierto, el diablo ni siquiera lo he visto. No, no, no. Ni diga el diablo. Ok. No, es que el diablo loco es loco. Ajá, el loco es loco era. ¿El loco es loco con asado? Sí. Pero le faltaba, creo. No. No. El tuviera poquitos va a hacer pollo. También. Un poco más para sol y otro más. Ah, ¿qué? Vaya, ¿quién sigue? ¿Ese? Es de la mechuga. No, ya me estaba sabiendo. No, ya me estaba sabiendo. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Eso, dale, dale, dale. ¿Ah? ¿Sí? Eso, dale. Eso. 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 Miren cómo se mira, a ver. Eso. Eso. ¿Y eso para qué es la chiquita? Es para la col. ¿Para col? Para col. Ah.